¡Suscríbete al canal! Y vamos allá Bueno, me he puesto una clase con chaleco antibalas, que es esta Chaleco antibalas, curtido y maratón llevo Y la galil con cargador doble Allá vamos ¿Cómo corro? Madre mía Esto llevar maratón sale a estar rentable A ver Uff ¡Buah! Allá va, si es que los señuelos son la clave Vamos, va a venir otro Vamos a tirar otro señuelo Qué raro que no haya venido nadie más Bueno, tío, pero por favor, pero muévete Un tío ya atrás del mapa, tío Por favor Este no lo sabe que con el joystick te mueves Debe ser de la Play como yo Entonces coger la Xbox y como están los joysticks cambiados Madre mía, qué gente Bueno, ya os digo que la mejor forma para conoceros los mapas Es corriendo Bueno, baja doble Nada, totalmente aposta Les había visto a los dos igual A través de la pared Así que Madre mía A ver Bueno, aquí estamos En los baños ¿Dónde está la gente? Bueno, 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 bueno Madre mía ¿Cómo va? ¿Cómo va la galil? Uy, uy Me siento disparado Bueno Ese hombre ha muerto tres o cuatro veces ya A ver ¿Dónde está la gente? Uf Tengo un presentimiento de que me voy a caer de encima alguien Va, venga, vamos para allá Que estoy muy loco Bueno, bueno, bueno Ahí viene ¿Y ese que sale o no sale? ¿Dónde se ha metido? Bueno Se ha desvanecido la niebla Ahí está Muérete, muérete, tío Venga ya, tío Qué asco Bueno, ahí veis Curtido No lleva ninguna ventaja en pro Así que Bueno, este mapa está Bastante Bastante chulo Muere ¿Y el otro? ¡Wow, muere! Perfecto Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Si no miras detrás no están, eh Si no miras no están Ya sabéis Entre ese lema Bueno, un coche o un coche Da igual yo usaré Cosa que Bueno, tío Pero que dice O sea Que llevo el chaleco Vaya Que asco El chaleco antibalas Por favor Madre mía O sea A mí esto que me lo expliquen Yo digo Bueno, asistencia, tío Digo, me pongo Me pongo el chaleco antibalas Para que no me No me maten Y vais al Bueno, bueno Bueno, ah Corre, corre, corre Dejamos un C4 Cógeme esto Oh, lo siento, tío Muerte Bueno Ven pa'ca Eh, eh Ven pa'ca Bueno, bueno Madre mía Y seguía corriendo Ese tío no me ha visto Que Iba a ser vestido Como yo De renacuajo Eh Bueno 600 puntos Ah, hay Hay puntos dobles Obviamente Desde el viernes O sea que Señuelo Como no parten Los señuelos Eh Yo me los había dejado De poner Pero Es que pican Como moscas Y hay otro Oh, lo siento Vamos para allá Debe estar ya A una de O dos del Blackfear Aquí hay uno Hay uno Ha salido un punto rojo Ahí dentro Llámame loco Pero ahí tiene que haber uno Ahí está Bueno Vale, mi Blackfear Tiene que estar al caer Recargamos Uff Vamos para allá Vamos, vamos Mira, hay otro Muere, 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 muere Bueno, bueno Ahí estamos Uff Están todos ahí lejitos Muere, muere Bueno, bueno Bueno, bueno El Hewitt Miramos el contrato Mira, aquí hay gente Para parar un tren Oh, vamos Todos por la espalda Por la espalda Muere, muere Muere Venga ya, tío A ver Están aquí Muere Venga, tío Mangante Este para mí Bueno, tío De la M60 Bueno, bueno Bueno No se muere Me llevo curtido, tío Déjame matar Bueno Y otra asistencia Tío El de la M60 Me estaba uniendo negro Se coge la máquina De coser Claro, se ve los vídeos míos Tenía que haberme cogido La máquina de coser Bueno El preciso me llaman Ya sabéis Uno de mis apodos Me llaman el toma hombre Y el preciso también Bueno Tordidora Rica, rica Tiro aquí el Hewitt No, venga Vamos a mover Bueno, bueno, bueno He cogido la turdidora Ahí Rica, rica, rica ¿Dónde está la gente? Aquí uno ¡Uh! Bueno, mirad que yo nunca Nunca maté a cuchillo Como veis Pero No sé En la Xbox La gente tira muchísimo De cuchillo Se te tiran desde Lejísimos Y te acuchillan Y todo Es un aire más Bueno, Warfare 2 Venga, asómate Sabía yo Si es que no pueden resistir La tentación Ven ahí mi culito Que se esconde Detrás de la esquina Y vienen detrás Venga, vamos allá Con el Hewitt Bueno, son buenos Los otros equipos Son buenos, eh Para que luego llegue Es que los prestigios Importan y demás Vamos para allá Bueno, yo con mi sensibilidad Al 2 o al 3 Esto no gira Vamos Bueno, mirad Mirad como se esconden Ah, hay chiquitines Venga, vamos para allá Bueno, aquí como veis Bueno, una vista aérea Del mapa Siempre Siempre queda bien La vista aérea La verdad Como veis Decían que era Bueno, venga Tío, impacto Como un poco Como Nooktown Pero bueno Ni de broma, vamos Nooktown yo creo Que es más pequeño Que la esplanada Si fuese solamente La esplanada del centro Si que sería como Nooktown Pero vamos Que ni por asomo Vamos Es un mapa Muy bueno Para jugarlo La verdad Una mezcla entre Trailer Park Por así decirlo Y a lo mejor El de Carnival De modo Warfare 2 Entre los tonos Del color Y demás Bueno Está bastante chulo En general A mi los mapas Me gustan No hay ningún mapa Que digas No, este no me gusta Sin embargo aquí Ya os digo que hay No sé Me gustan todos los mapas Así que Pero si Hazard O sea Me ha costado encontrar una partida Que no fuese el mapa de Hazard Este de Que se le gol Pero una auténtica barbaridad La gente solo juega en ese mapa Para los que tengáis La kickbox Y estéis jugando en los mapas En serio Vamos Estaréis de acuerdo En que solo se juega en ese mapa Vamos para arriba ¿Me asomo o no me asomo? ¿Dónde está? Bueno Y desaparece Venga tío Se llevo curtido Bueno, bueno, bueno Me disparan Corre, corre, corre Si no miras no está Vamos Asistencia Ahí estamos El tío de la M60 A través de la asistencia Muere, muere, muere Muere Vamos No hay que irme pagar Os moló la cancioncita al final No hay que irme pagar O asistencia Sabía yo Corre A ver Si se hace la definitiva A Tomahawk No tengo Tomahawk Tenía que haber puesto Tomahawk Hombre Venga ¿Dónde está? Se oye un disparo Ahí, está aquí Ah tío El francotirador Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Ya solo nos queda El mapa de Silo Y nada Que votéis El vídeo Como habéis visto Hay una serie de cambios En el canal Está bastante chulo La verdad Me ha quedado muy Muy bien Y nada Muchas gracias a los que me hayan ayudado Hacer el canal Votar el vídeo Agregar los favoritos Como siempre Como queráis Si os ha gustado Bueno Comentar el vídeo Y hasta la próxima